Bueno, vamos al último problema propuesto con estructura repetitiva FOR, y el problema dice, se realiza la carga de 10 valores enteros por teclado, se desea conocer, ¿qué tenemos que calcular? La cantidad de valores negativos ingresados, la cantidad de valores positivos ingresados, la cantidad múltiplo de 15, y finalmente también hay que calcular el valor acumulado de los números ingresados que son pares. Entonces, bueno, vamos a, acá deberían tener el video, tratar de diagramarlo y codificarlo en Javascript. En caso de que no haya salido, quieran ver otra propuesta, paso a explicar el diagrama de flujo que planteé. Necesitamos la cantidad positiva, este contador, negativos, múltiplo de 15, y la suma de todos los pares. Ahí definimos los tres contadores y el acumulador suma pares. Y ponemos un FOR que se repita 10 veces, acá, este FOR que se repita 10 veces, donde vamos a ir cargando el valor, vamos a ver si es positivo, si el valor es mayor a 0, incrementaremos el contador positivo. Si es falso, veremos si es negativo, para incrementar el contador de negativos. Tengamos en cuenta que acá puede ser falso también, porque si cargo el 0, no es ni mayor a 0 ni menor a 0, no se cuentan, o no pide contar los valores 0. Ver si es múltiplo de 15, viendo si el resto dividir el valor con respecto a 15 es igual o igual a 0, hay que contar la cantidad múltiplo de 15, y si es múltiplo de 2, si es verdadero, el valor, el resto dividir por 2 es igual o igual a 0, hay que acumular los valores pares. Suma pares igual a suma pares más 2. Mostramos seguidamente los tres contadores y acumuladores. Pasemos a codificar el programa 067. definimos el contador positivo el contador negativo el contador de mol de 15 todos los inicializamos en 0 lo mismo hacemos con el acumulador suma pares es común cuando uno define una variable que está constituida por dos o más palabras el primer carácter de la segunda palabra disponerlo en mayúscula para una mejor o fácil lectura lo hacen muy muchos programadores es una técnica muy común de usarla tengamos en cuenta que no es obligatoria pero yo la debí estar usando ahí la estructura repetitiva donde empieza en 1 f menor o igual a 10 por si van a cargar 10 valores todas las veces a f le incrementamos en 1 y dentro de la estructura repetitiva vamos a cargar el valor que va a ser un valor entero convertimos en entero lo que nos devuelve la función prompt donde le vamos a informar al operador que ingrese un valor entero vamos a ver si es positivo o sea si el valor es mayor a 0 incrementaremos el contador de positivo por el else analizaremos si el valor es negativo en el caso afirmativo de esa condición incrementaremos el contador negativo fuera de esta estructura condicional otra estructura condicional a la misma altura vemos si es múltiplo de 15 si es múltiplo de 15 incrementamos el contador múltiplo 15 y ya fuera de esta otra estructura condicional a la misma altura vemos si es múltiplo de 2 y el valor el resto dividido por 2 es igual o igual a 0 es múltiplo de 2 y vamos a acumularlo suma pares va a ser igual suma pares más el valor ingresado nos queda ahora fuera de la estructura repetitiva por mostrar los tres contadores y el acumulador la cantidad de positivos ingresados y vamos a mostrar el contador positivos y vamos a agregarle que indicar al navegador que agregue la etiqueta br que sabe que va a saltar de línea muy similar la cantidad de negativos con su perspectivo salto break después dijimos la cantidad de múltiplos de 15 imprimimos el contador múltiplo 15 también un br y finalmente nos está faltando el acumulador que es la suma de los valores pares suma pares acá ya no hace falta agrega un break probemos el algoritmo en el navegador vamos a probar ingresando todos positivos con el número 2 para que siempre entre por acá siempre va a entrar por positivo los otros deberían quedar en cero colocar un 2 hay un error valor no está definido en la línea 24 porque he escrito mal ahí la variable valor nuevamente ahora sí voy a cargar el número 2 10 veces y tenemos que la cantidad de positivos son 10 perfecto la suma de los pares de los valores pares es 20 porque hemos sumado 2 más 2 más 2 más 2 más 2 ya 20 la cantidad de valores negativos ingresados vamos a probar de ingresar un menos 5 y todos los otros un 2 debería haber un solo valor ingresado negativo es correcto 9 y este 18 y vamos ahora a cargar un 2 15 15 15 y todos los otros el valor positivo 2 todos son positivos los valores ingresados los 2 y el 15 también positivo pero vemos que está ingresado 2 valores múltiplos de 15 la suma de los valores pares es 16 ya que hay 2 veces que se ingresó el 15 que no es par y la cantidad de valores negativos por supuesto con cargos top positivos queda en 0 bueno cualquier duda pueden hacerlo en los comentarios gracias gracias gracias